Ya no que me arriesgo, me arriesgo ¿A poco es mi vida? No, yo hago la milita por la legendaria Pues desafortunadamente voy a tener que copiar esa escopeta para sobrevivir No, ya mami No? No mi vida, no me haces eso, ese es mi trazo, no te lo vas a creer Ya mami, ahora si Si, ya mami Puto sniper, mira culera Ok, la cabeza del crimen se murió, intentarle embaricó Rematan, rematan, rematan Voy por la cajeta de shot ¿Cuánto se mataron? Ahí voy con el sniper, ¿verdad? Pucho, está que culero, pero Ahí lo vi Chorra, mi tarjeta de shot, corre, se lleva Ahí va, ¿eh? Tras a uno, cabrón Luna de rosa tiene escudo, pero estamos ahí A poco siente las ojos, parte 2, disque remasterizado Tienes que lo voy a revivir Ah, sí Ay, mi pico mal ¡Ay, mi pico malo! ¡Ay, mi pico está ahí! Estás haciendo bien de verdad, ¿no? Ajá Ya, ¡es mejor! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ahí va a ver El diamante, solo queda Oscar, Peter, y la otra peneza. Queda un wey, para mi quedo un wey. Un wey rosa que se me fue. Estoy muy oscuro y todo más. Y a mi me dice asambleado, eh. ¿Has visto derecho cuántas compró? Compré dos. Ah, mira, sí, de eso sí. De eso sí era él. Viene carro. Viene carro conmigo. No, pero viene, pero viene carro con Shodin. Estamos poniéndonos con Shodin. Sí, sí, sí. Entra, le culo. Pulpa. Te lo quité feo wey, te lo quité feo wey. Sí, te lo quité feo wey. Sí, ya sé, te lo quité feo wey. Te lo quité feo wey. Te lo quité feo. Sí, 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 te lo quité feo wey. Así nomás tiene kills. No esperaba. No esperaba que estuviera uno literal wey. Te estaba como que viendo. No sé, estaba raro. Ay. Ay, chequeo. Nooo. No me salió. Increíble. Ay. 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 Te ha llegado otra vez. Ay, yo. Ay, yo lo sé. Muerta. Ay, yo estoy llegando. Ay. Ay, yo estoy llegando. Ay. San streamers. Los bailo para que les den copy. Ay. 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 Está acá abajo, está acá abajo. ¿Quién es 5-1? ¡Chute mi vida! Ya le he echado, te dije, güey. ¿Tienes, güey? ¿Yo te dije? ¿El escudo o toma? ¿O me dan el medallón? Dile que te da el medallón y ya te pones ahí el escudo mediano. ¿Y balas de Star Wars? ¿Balas de Star Wars? ¿Balas de Franco no trae como Star Wars? ¿Balas de Franco no trae como Star Wars? No sé si ellos traen algo. ¿O Boleo? Mmm... Sí, también. Un top-up. ¡Pinche! Se va a quedar la ambita de su... ¡No! ¡Buenos! Sí, yo voy a filmar... Lo sapo que... Aquí hay Franco, ¿eh? ¡Puta! ¿De match cómo haces? ¡Uy! Aquí hay match. No, 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 por eso. Si van bien para... Yo traigo... Aquí lo picó. ¡Ay! Cállate, pero de match estoy diciendo... ¡Ahí, mira! Es que no tengo movidas. Yo tampoco. Había un gancho ahí, güey. Sí, eso. Disparen a Knives. Ahí estoy, sí. ¡Ahí van a quedarse aquí! ¡Ahí van a quedarse aquí! ¡Dispárrenle! 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 ¡Rápido, cross! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Era una kill fácil! ¡Bajo! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Muerto! 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 Espérate que tiene Shady allá arriba uno que está esponiendo abajo. ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Ese que te esponio ahí Shady! Y le bajan a Shady. Sí, sí, le bajan más. ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Conmigo! 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 ¡Te rompí! ¡Está retuchado! ¡Está retuchado! ¡Que buena! ¡Te vive! ¡Te vive! ¡Te vive! ¡Me revive! ¡Revive! ¡Leo! 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 Uy... ¡Esto es para mí! ¡Jajajajajaja! ¡¿Me pueden revivir?! ¡Me estás riendo amigo! ¡Leo! ¿Tienes el gancho? No ¿Tienes el gancho? ¿Tienes el gancho? No Ahí vienen Ahí están tus minis Ok, gracias 5 pesos Gracias pendejo Vamonos Ay, apunta bien lento esa mamada Ay, pero mira Ah, pero aquí está la Ah, ya está cerrado Mira, ya está cerrado Ya está cerrado ¿Vamos a abrir? No, no lo cantamos Ahí les damos con medallon Picho medallon, no, no, deja nada Ah, no, no Ah, no, no, no No lo pongo, no lo tomas cruz ¿Lo tomas? ¿Por qué te metimos? ¿Por qué te metimos? No, no No, no No, no Me disparan, ¿eh? Ah, atrás Uno roto, uno roto, uno roto Hijo de puta, güey Cuírate, cuírate, güey Eres malo, cabrón Pero malo Vete a dormir ¿Por qué está roto? Rota uno Luego está rotísimo, eh Muerto, ¿lo queda? Viene, 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 viene Uno, supo uno, supo uno, nada más Se mueve, se mueve este, güey Tengo yo botiquito Ni tenía nada, no Rota, muerta, muerta Lo maté, lo maté, lo maté Tráeme medallon ese, güey, ya Ya quita mucho, ya quita mucho No, no pude, no me eché la bendita, bro Corran, 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 corran Corre, Leo Yo quito de 5 en 5 Yo quito de 5 en 5 Sí, 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 sí No, bro Ah, es que me distraje disparando, le doy una vida Me cuido, eh ¡Hala, verga! No mames, le mató la tendra Es decir que me hago un... ¡Ahí está aquí al lado! Sí, están ahí Sí, avísame mis pituras, no, 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 no Tenemos que ir, eh Rota No, ya, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos ¡Muerto, muerto, muerto! Ya, corre, corre, corre Vete, vete, vete Bueno, le mata, le mata, le mata Le mata, güey, le mata Cho, ya vete Agarrala, mi impulso, güey Agarrala, mi impulso Bueno, subió Hay más gente O sea, más deportes de este, güey, hay más gente Ya hay que movernos Meta B Uy, al lado, sí, al lado hay más gente Sí, yo sé Corre, Cho, y Corre, no menos atrás Cho, tienes que venir corriendo Cho, no lo tenemos ¿Nos subimos al bolino o a la casa? ¿A ninguno? Sí Ahí viene Viene gente, eh No entiendo, cerramos Sí, pero cerramos Vámonos a zona, güey, hasta acá atrás Tenemos que ir ¿A tu amigo hay uno? Dos No, pero tú parlen Corre, tú, corre, tú, corre No hagas caso, güey No, a ver, a ver, a ver, a ver Que se peleen ellos Impulse, 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 impulse ¿Qué me ves, pendejo? No, 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 no Acá tienen un mínimo que así Están en el centro, eh Sí, pero quiero ver dónde termina la zona Para yo moverme Ah, ok Vámonos No, para allá No, para allá No sé De aquí venimos Ahí vienen, están rotando para acá abajo Me rotan el Cho, güey Están roto, no Van por el Cho Sí, van por el Cho Que suba Que suba, que suba No puede subir, no puede subir Sube, sube, sube Ya, subí Pero eso también, sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube ¿Puedo poner su realeza, sí? No, no puede estar más atenta de ellos Que nada Y si le daba Si le daba Si le daba Se le da full push Y recuperó el mach Y vida Yo traigo más, ¿eh? Yo traigo más, ¿quieres más? Toma Y madera, no más Ahí te dejo todo, todo, todo Agarra, agarra, agárralo Yo no tengo eso Hay uno al frente, eso lo... Tú, amigo Atrás No tiene Cho, firme, es que puede Muévese Le di, le di, le di, eh Tú muévete Tú muévete Rótalo Y mueve Tú no tienes para rotarte Tú corre, corre Te voy a intentar proteger tantito Te metí a 24 Te metí a 24, ya está wey 24 en blanco El wey ya está wey Misurillo este arma Dispara el de abajo Cuál la puta Qué buena Agua Ahí atrás 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 Fuck Getting to death No tengo ni ... No tengo nada de cura No tiene nada de cura Voy con Shaco Voy con Shaco Aca abajo, atrás Aca abajo abajo No mames, ese buen yo lo hubiera matado ya Yo si voy a Shaco Yo si voy a Shaco Como vamos a mover con Gancho No puedo seguir dando No puedo seguir ganando No puedo dar el gusto de seguir ganando mucho No mames Shaco Ah su punto Aaaaaaayyyy Para que haya sobrevivido esto chodo Bueno es que no había tanta gente en estos campos ¿Por qué me estoy moviendo? Yo soy huevo maro Que bueno Yo no sabía que íbamos a ganar Yo pensé que ganaba todavía Yo pensé que sabía que no hay gente Pero nadie me superó en ti Jaja, tómelo Eran bots